Vamos allá, es Micro Mambo, la diferencia Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por las calles gritando Eso te está matando Te estaba buscando, por las calles gritando Con un poco tomando Y es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta, eso no me gusta Vamos allá El sueño del suave Vengo mambo Oye, Micro Mambo Dímelo, maraza Jumbo, bobe, caché, caché Pero más mejor Vivir sin ti Vivir sin ti No aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Sigo insistiendo en pedir perdón Lo único que importa es tu corazón Te estaba buscando, por las calles gritando Y eso me está matando Y es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta, eso no me gusta Vamos allá Pero qué es lo que van a hacer La diferencia Y es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta, eso no me gusta Pero cuánto poder tiene mi banda Dios mío Gracias papá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!